Ay yo estoy haciendo perro Esperamos, a ver a la No, 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 pero a ver a la de rompé Agarrar los leches Miren un poquito para acá Agarrar la de esa billetera Ay, mira, no la vas A ver, ahí, para... Uy, yo acabo de crear a... A... Ahí está. ¿Tienes jugo? No tengo jugo, pero así se tiene la... Gracias. No quiero, no quiero, no quiero... no quiere, pobrecita tráeme agua boludo, loco te saluda te saluda